Hace 10 años en las agitadas calles caraqueñas nació un proyecto que busca llevar esperanza a los rincones más recógnitos de Venezuela. Se trata de Trabajo y Persona, una asociación civil sin fines de lucro que quiere recuperar el valor del trabajo en la sociedad venezolana y así la dignidad de la persona. Lo hacemos a través del desarrollo de distintos programas de formación para mujeres y jóvenes en sectores populares de Venezuela, principalmente ofreciendo educación en oficios y en el emprendimiento a nivel popular. Entre sus proyectos destacan la formación de jóvenes de bajos recursos para emprendimientos en el sector de la construcción de muebles, mecánica, peluquería e incluso en la industria chocolatera. Además, están impulsando un proyecto de formación de cuidadores integrales enfocados en atender ese nicho de personas que necesiten una atención especial en la actual situación de Venezuela. El resultado es muy positivo tanto para la sociedad como para los trabajadores. A partir de fascinarlos sobre un oficio, sobre un trabajo, logran emprender, logran salir adelante y eso les permite luego mantener a su familia y sobre todo, que es muy importante en estos momentos de Venezuela, tener una esperanza porque confían más en sí mismos y en lo que son capaces de hacer. Todo esto lo han podido desarrollar gracias a alianzas con centros de formación, universidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas europeas. Toda una maquinaria dedicada a dar esperanza. Estamos viviendo momentos de oscuridad, momentos difíciles, pero como dice una de mis hijas, aunque caiga un palo de agua, siempre hay un pedacito de cielo azul y si nos juntamos y trabajamos juntos, podemos echar para adelante. Pasión, dedicación y ganas de seguir apostando a Venezuela.